Reconoce a Adriana Villagüizar, diputada del partido Nueva Alianza, que la falta de electricidad en escuelas de esta entidad es algo que viene de años atrás. Si en las comunidades no hay luz, es lógico que los planteles no cuenten con ella, de ahí la necesidad de implementar cuanto antes energías alternativas. Desde hace mucho tiempo, sobre todo en las comunidades más alejadas, en las comunidades serranas, en el mezquital, en las comunidades indígenas, tienen toda la vida que no tienen energía eléctrica. Y lo que tiene que hacerse, en tanto que la nueva reforma educativa plantea que en las escuelas al 100 y en los proyectos en donde se va a participar para que se mejoren las escuelas, ver de qué manera, a partir de ese fondo y de los que se pueden originar desde el mismo municipio, porque sabemos que no es suficiente lo que pueda haber en una escuela para que haya electricidad, porque sabemos que carece de electricidad en los pueblos, pero es importante que se incorporen otras estrategias. Yo digo que la energía sustentable, ¿verdad? Tendríamos que ver qué podemos hacer con otro tipo de energía para que de veras nuestras escuelas puedan tener y nuestras comunidades que tienen toda la vida sin electricidad puedan acceder a ella y nuestros niños puedan acceder a todos los elementos necesarios para una mejor educación. Y me refiero, por ejemplo, a los medios, a la tecnología, ¿verdad? ¿Y qué te digo de Internet?